Hola, os voy a enseñar a hacer una cartera con Tretra Bricks. Vamos a aprovechar hasta el tapón, o sea que solo necesitaremos unas grapas, una tijera, una regla y un bolígrafo. Se le quita el tapón que hace de cierre y aquí tenemos para guardar incluso la tarjeta o el DNI y monedas y llaves. Bueno, empezamos, es muy sencillo. Cogemos un Tretra Bricks, se deshace la parte de abajo, la de arriba, se le quita el tapón, se deshincha la caja y ahora cortamos el ras de la caja por arriba. Intentamos hacerlo recto porque eso nos va a servir para que luego la cartera esté también recta. Se corta la parte de arriba y ahora la de abajo, a esta altura. Eso es así de sencillo. Ahora lo que haremos, esta está mojada porque le he echado un poco de agua antes, ahora se limpia por dentro y se seca. Y para evitarnos ese paso, bueno, aquí ya tengo una que ya está seca. Entonces ahora lo que hacemos de la caja, aplastamos los dos laterales. Por aquí uno y el otro hacia adentro. Así la tenemos la caja. Como es un material duro, para aplastarlo mejor podemos aprovechar el mismo canto de la mesa. Entonces la ponemos así, así y tiramos un poco hacia abajo. De un lado y del otro. Ya está. Así está bien aplastada. El siguiente paso es hacer los dobles. Lo haces, bueno, con tal de que te quepa una tarjeta o el carnet de identidad es suficiente, pero cada uno el gusto, el tamaño que quiera. Entonces hacemos el primer doble y también como es un material duro lo vamos a pisar. Simplemente aprovechamos nuestro propio peso para doblarlo. Así ya tenemos el primer doble. Después de ese primer doble, si queremos podemos ajustar un poquito esta línea. Si nos sale un poco diferente podemos recortarla y dejarla igual. Ahora vamos con el segundo doble. Para hacer el segundo doble vamos a marcar con un bolígrafo una raya hasta donde llega el tope del primero. Lo desdoblamos. Y con la regla continuamos la línea en un lateral y en el de al lado. Esto es lo que tenemos que recortar porque nos va a sobrar en la cartera. Porque ahora el siguiente doble es hacia adelante. Entonces para recortar lo que nos sobra hay que cortar lo que acabamos de pintar con el bolígrafo. Entonces cuidado no cortar el resto porque luego nos sirve de la solapa. De solapa para terminar la cartera. Cortamos hasta aquí. Solo hasta aquí. Le damos la vuelta. Y cortamos por aquí. Esto si lo hacemos bien nos saldrá de una pieza. Y si no, pues ajustamos. Muy bien. Ya tenemos esto cortado. Ahora esta parte. Un lado. Y el otro. Y como veis ya tenemos el primer doble y ahora tenemos que echar la solapa hacia adelante. Quitamos el tapón. Simplemente ajustamos bien y apoyamos nuestro peso. Lo marcamos con la mano. Así se queda el círculo por donde tenemos que cortar con la tijera marcado. Y empezamos a cortar. Metemos la tijera con cuidado en el centro más o menos. Y ahora empezamos a ir hacia un exterior del círculo. Agarramos así la cartera porque es más fácil de manejar. Y empezamos a cortar el círculo. Primero esta parte de aquí del exterior. Porque hay un pequeño truco. Vamos cortando el círculo. Ajustado lo que se ha marcado. Y en esta parte de aquí un poquito más ahogado de lo que marca. Solo un poquito para que luego ajuste bien la cartera. Ya tenemos el círculo por el que pasa el tapón. Ahora solo faltan los detalles. Aquí tenemos que poner una grapa para que se queden los dos compartimentos juntos. Una o dos grapas, una en cada lado. Una. Y la otra. Y luego ya la terminación de la caja como queráis. Yo le suelo rematar un poco las puntas. Simplemente redondeas un poquito. Y eso es todo. Ya tenemos nuestro monedero. Que no se os olvide que cuando se os estropee lo echáis a reciclar. Gracias. 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 Gracias.